¿Qué es lo que se ha visto en Managua? Hemos logrado un cambio significativo en el servicio para que los nicaragüenses esperemos que nunca más volver a ver lo que por décadas se ha visto aquí en Managua y en Chinandega, que eran las enormes filas de gente por horas y horas para tratar de hacer la gestión. Había muchas filas, mucho alboroto, aquel sofoquín de los niños lloraban. Para mí mejor ahora sí, porque uno solo llama, más tranquilo en su casa, no anda desofocado, desesperado. Es decir, la fe va a venir con más seguridad y saber que la cita está bien para uno ya. Que los nicaragüenses toman la cita, hacen su gestión, toman la cita por ejemplo a las 10 de la mañana y llegan 7 de la mañana pensando que si no llegan a esa hora temprano van a perder la cita. Evidentemente eso no sucede. Si ellos tienen una cita a las 10 o a las 8 con 15 minutos antes que lleguen al consulado serán atendidos con la propiedad que se debe. El problema que he dicho no vaya a ser que vaya a haber presa y entonces me entienden, entonces mejor logré venir temprano. No importa, estaba haciendo fila aquí. Había diferentes propuestas desde hace muchos años con diferentes precios y con diferentes servicios. Pero el procedimiento más económico para las y los nicaragüenses era la gestión de la cita a través del call center y esos costos de 3 dólares es básicamente lo que cobran las entidades financieras por el trámite y la operación del call center. Es puro negocio, es puro negocio que le están explotándolo a uno para poder sacar una visa porque antes no se pagaba eso. Para ir a visa fuera bueno que hubiera otro consulado para avisar. Es importante también que los nicaragüenses sepan que por la gestión de esta cita no es un costo por la llamada, no es una sola llamada, es una gestión.